También tenemos aquí Anastasia, una gran actriz. Anastasia Mayo. Bueno, sí, porque está la Anastasia, que es la que canta también. Anastasia Mayo. Buenas noches, Anastasia. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Qué tal ahora? ¿Qué te dedicas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué proyectos tienes de futuro? Bueno, dedicarme, me he dedicado nueve años al cine para adultos. Ahora llevo casi un añito retirada un poquito porque, bueno, estoy haciendo de otras cosas. Algo musical también, que yo no puedo decir. Y aparte, sé lo de mi amigo Johnny de Moni. Bueno, porque tu amigo Johnny te ha dado esa información privilegiada, pero bueno, ya se la intentaremos sacar con sacacorchos. No, 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 y a mí tampoco me la vais a sacar. Es un secreto que tenemos él y yo. ¿También con un gran artista o una gran? No, la verdad es que es una compañera, una amiga mía también. Y bueno, pues hemos grabado un single y bueno, pues próximamente saldrá. Hay que hacer cositas nuevas, pero sigo con mis espectáculos. Has comentado que has estado nueve años vinculada en el mundo del cine. Sí, yo empecé en el, bueno, pues con 21 años. Tengo ahora 31 voy a hacer. Y bueno, pues empecé en Crónicas con Javier hasta ahora. No es para piropearte, pero yo no te echaba la edad que tienes. Te echaba muchísimos menos. Porque claro, a decirme nueve años y me dices que empezaste con 21, yo no te echaba la edad que tienes. Te lo digo en serio. Más jovencita te echaba yo. Tú que me miras con buenos ojos. Será eso, será eso. Pues nada, esperaremos esas grandes noticias. A ver, esos proyectos que tienes de futuro lo esperaremos ansiosamente. ¿Cuándo lo sacarás? ¿En verano también? Bueno, pretendo sacarlo en veranito, sí. Es que todos los que estáis aquí o estáis sacando discos nuevos o temitas nuevos que están en pleno secreto. Y bueno, todos tenéis ahí ese gran secretismo, pero por lo que veo va a ser un verano bastante calentito. Bueno, pues entonces lo sacaré un poquito antes. Eso esperamos. Muchas gracias, Anastasia. Gracias a vosotros. Un besito muy fuerte. Puedes mandar un saludo a los amigos de Top Disco. Un besito muy, muy fuerte y húmedo para los amigos de Top Disco. Muchas gracias, Anastasia. Estás escuchando Top Disco Radio.